Que locura quererte, como te estoy queriendo Me parece mentira, pero no me arrepiento Tu me vuelves tan loca, y lo peor soy consciente He caído en tu trampa, como la más inocente Me enamoré de ti, de lo que soy consciente A tu amor imposible, me enamoré de ti, de lo que soy consciente Y lo que no me arrepiento ¡Vamos! ¿Y dónde está la princesa linda de Asunción? ¡Vamos, nos ríos! ¡Vamos, venganos, venganos! ¡Vamos! Que locura quererte, como te estoy queriendo Y te caigo en su vida, que no me arrepiento ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!